Bienvenidos a una nueva edición de nuestro observatorio RUA, un espacio destinado para actualizar junto a ustedes los principales indicadores de la actividad agropecuaria nacional y también internacional. Comenzamos como de manera habitual a través de la información que tiene que ver con el mercado de haciendas, como consecuencia de una nueva presión de la industria frigorífica que se vio reforzada por el aumento de la oferta, el precio del ganado gordo volvió a bajar. El nuevo ajuste en los valores se dio principalmente en los vacunos, en tanto que a nivel de los lanares continúa la agilidad y la firme demanda por las diversas categorías. En lo que refiere a la faena, el informe de la Asociación de Consignatarios de Ganado da cuenta de un incremento en los niveles de actividad tanto en vacunos como también en lanares. Según el informe de esta gremial, en la semana se faenaron 40.082 cabezas vacunas sobre las 30.562 de la semana anterior, mientras que en ovinos la faena semanal subió con las 54.828 cabezas. En tanto, en la reposición, la poca oferta que existe para la época dificultó la concreción de negocios. Vamos ahora a ampliar la información con el análisis del mercado realizado por el operador ganadero Ignacio Victorica. Durante mucho tiempo escuchamos que Brasil y que Paraguay, que los valores, que la tonelada vale tanto, que vale cuánto, digo, yo creo que es un combo de cosas que se están dando en este momento, donde la industria está haciendo su manejo empresarial, donde de alguna manera hace quizás un mes atrás vio, como pasa todos los años, que la oferta se iba a venir, los valores no le estaban cerrando y bueno, generó con poca faena, generó una baja en el mercado. Hoy, con una faena aumentando, estamos con esos valores en torno de 3.25, 3.30 al novillo, y entre 3 y 3.05, y algún centavo más capaz que para la vaca. Pero bueno, realmente pensamos que en el corto plazo estos precios van a seguir siendo así, no va a haber mucho cambio, creo que la oferta va a ir en aumento de aquí hasta fin de año. Y bueno, después veremos cómo pasa todos los años, allá en enero o en febrero, generalmente el mercado agarra una dinámica distinta, y ahí veremos qué es lo que pasa. Creo que las cosas para ahí van a cambiar y van a retomar un cauce un poco mejor de lo que está pasando ahora actualmente, que creo que se ha dado una coyuntura especial en esta baja.